El evento que estábamos esperando hace tiempo y hoy tenemos la suerte de tenerlo. Sin duda la gente de José de Paz no tiene acceso a lo mejor a los espectáculos y en este caso es gratuito y a través de loterías en la provincia de Buenos Aires está trayendo corazonada a José de Paz. Es un lindo momento para también disfrutarlo y poder hacer este concierto disfrutando también con todas las madres que están presentes hoy acá en este lugar. Pero lo más importante también es que hay que valorar y simplemente hacer hincapié mucho en el labor de estas dos personas. Yo vengo a aportar lo que sé hacer nada más que cantar, pero también ayudar y agradecerles a ellos también que están ayudando a la comunidad de José de Paz por medio del intendente y a través de la lotería de la provincia a todo Buenos Aires por esta cruzada que se llama Corazonasa. Así que la verdad es que hay que disfrutar mucho de eso y qué mejor regalo para el Día de la Madre tener hoy un concierto gratuito con toda la gente acá y sabiendo que uno puede ayudar a quienes más lo necesitan. Lo que tratamos de reflejar es que la gente sea solidaria con los que menos tienen, que despierte su corazón solidario y que ayude a la gente que nos necesita. Así que todos estamos muy contentos del gobierno de la provincia de poder colaborar a través de lotería con este tipo de eventos. Que son de primer nivel internacional, con una buena organización, con artistas como él y que la gente tiene posibilidad de acceder. Muchas veces cuando uno tiene que pagar una entrada en este tipo de eventos para la gente que es muy humilde se le hace imposible. Así que nosotros agradecemos mucho a los artistas importantes de la Argentina que accedan a que la gente pueda verlo, transmitirle el cariño a través de sus más fanáticos admiradores. Gracias.